El primer premio es para la comparsa ¡Diamantes! El primer premio de vestuario del Carnaval de las Palmas 2018 es para la comparsa, se va a caer el parque, ¡Chiramay! Hace entrega la concejala de Carnaval, Inmaculada Medina El primer premio es para la comparsa, se va a caer el parque, ¡Chiramay! El primer premio es para la comparsa, se va a caer el parque, ¡Chiramay! ¡Medina calman! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!